Chamo, creo que mamá 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 huevos, mamá huevito, parezco un gilipollas la verdad Gente, habéis estado pidiendo muchísimo, BigSoto, excuse me, panita, excuse me panita, video oficial, fit, Azo, Alejandro y trainer 12 millones de views hace dos años, me lo habéis estado pidiendo muchísimo, decís todos que está brutal Y aquí me tenéis, chamo, en carne y hueso, más en hueso que en carne, pero aquí estamos, gente Eh, nada, tampoco quiero alargar mucho el vídeo, dejar un like si os gusta, y si no, pues también le dejáis un like, compartir el vídeo, suscribiros a toda la camarita Que estamos a punto de llegar a 80.000 suscriptores, súper orgullosos de vosotros, gente Y nada, vamos con el tema ya, que tengo ganas de escucharlo, démoslo el plechamo Muchos me habéis estado hablando en el último vídeo que hice de Nola Donde digo que Azo Alejandro pues es un cantante, es uno de los cantantes de trap venezolano Creo que es el único incluso, que no me llega a convencer mucho Y ahora me estáis intentando convencer de que me guste, pasándome en temas suyos Yo espero que algún tema me convenzca, pero por ahora en todos los que sale Azo Alejandro No me han convencido mucho, o a lo mejor me han convencido, pero la parte de Azo pues ha quemado un poco el tema Es mi opinión, ¿vale? gente, esto... hay 8.000 millones de personas en el mundo Y a lo mejor soy el único que no le gusta a Azo Alejandro, ¿sabéis lo que os digo? Igual hay una canción por ahí que me gusta y digo... pero no sé Hablo inglés, español y también te hablo chino En la calle siempre ando caminando chino Chino tocó color morado en cupado de vino Y este maldito mamón para dónde vino Tú, mi nina, quieres pecanino Canto y gano lo que paga el quino Ya sabía que quería conmigo No soy mago, solo la divina Su concubina le dice que no te confía porque solo soy su primo Por eso nunca me desanimo Tomo link y por si me deprima Ari gato yo me llamo Soto, ¿no? Nunca me desanimo Tomo link y por si me deprima Ari gato yo me llamo Soto, ¿no? Tú es un mago y directo, te toco, me miras de frente Ari gato yo me llamo Soto, hermano Yo, si ... de primo, ari gato yo me llamo soto naru susumaki directo de tokyo me mira de frente y parejo un coroto solo me falta la borrita y la moto tu alboleta se me olvida de todo solo con la mirada de ropa una copa manitona y moto pato los dragones de comodo ando siempre con lo mio feo pendiente de rebo y gastandolo todo caminando al frente de la vecina que dice que somos uno tesoro tengo la mirada toda echavada no significa que por mujeres lloro quiero vestirme de Gucci picatelo y mostro de los dientes de oro jodeína combinada con frescolita la prefiero asi porque sabe mas dulcita to todo fue perrito mira esa carita no se lo que me hice y que un mi panita no se lo que me hice y que un mi panita no te entiendo nada quiero que lo repita me entiendo lo que hice y que un mi panita yo no te entiendo ninguna palabrita ese punto se multiplica si yo no los tomo en cuenta con la plata baila el mono si el monito no baila no si alimento se muerden y se matican el hopo como que le pica pregunto que quien me le invita y responden algunas que un mi panita 50% experiencia el otro 50 es la nota que hace que me le... ¿sabes que me esta pasando? que ya no se si este es trainer o Hacho Alejandro hermano no como no como los puedo confundir hermano jaja no 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 tengo que ver la letra para ver si hay alguno que... vale vale por aqui creo que lo pone Hacho vale es Hacho Alejandro no pues creí que era trainer eh fuera coña y ya todo fue perrito mira esa carita mira ya no se lo que me hice y que un mi panita eh no se lo que me hice y que un mi panita disculpa no te entiendo nada quiero que lo repita chao 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 me entiendo lo que hice y que un mi panita ya yo no te entiendo ninguna palabrita ese punto se multiplica si yo no los tomo en cuenta con la plata baila el mono soy el monito no baila no soy alimento se muerden y se mastican de hopos como que les pican pregunto que quien me lo invita responden algunas que un mi panita 50% experiencia el otro 50 es la nota que hace que me leve el chakra te puedo joder si tu me provocas la lacra me dice la audiencia el publico no se equivoca mas loco que en caballito vagando la cota con la pata rota ron con coca cola coloca a las locas que muevan la cola tienen la pista de baile sola el que habito con palidad no la controla ahora critican a los raperos cuando hagan de sexo y droga pero a quien no le gusta follar con su repita y la mente en yoga llámate a todos los muchachos que tengo un complejo de pareja ahorita tengo la casa sola y creo que mis puras no llegan ahorita arma de prenda y reprenda el espíritu palidad de agua bendita soto como que no me hizo caso que lo que tu dices es que un mi panita yo no entiendo lo que tu me dices es que un mi panita que lo que tu quieres que yo no lo entiendo disculpa panita que tu tienes palidad porque tu mato de ese guaro pita dale dulce fama si se le quita y échale agua que esto me va a quitar esta duro pero es que no me compares con la parte de big soto hermano osea no es imposible compararla compararla esta bueno pero me cago con soto hermano la prefiero asi porque esa es mas dulcita la prefiero asi porque esa es mas dulcita esta todo fue un perrito mira esa carita ya no se lo que me hice y tu mi panita ya no se lo que me hice y tu mi panita ya ya mira la soto se ha coronado a las 12 con un par de totos se que a una le de que el rabo roto no puede cuando llego como checote entrando pal cuarto le digo que es que un mi panico para que porfa no pa ti solo trotame al menos con la fresita cantame fuego que yo la tenia fichada de hace rato pregúntale a gaso que yo le di un cochinotto y la marie con la guarapita triquitraca triquitraca tra cagando con la loba y soto con la gata las dos gritan duro malvada flaca no le paro bola lo que afuera pasa que es que se escuchaba hacer una bulla llamada es increíble hijo de puta es buenisimo fuera que es forzadera todo en escalera pero el alboroto fuera porque a solo y le estaba dando candela todo que tampa la foto carnet uno vomita y el otro ni verga la fuerza del primo de no se quien dale pata y que no vuelva a querer otro polvo con la que me dijo que yo fuera el lindo sabe es que digais lo que digais puede que el tema sea de Big Soto ni siquiera se de quien es creo que si de Big Soto el tema se lo lleva a trenes pero bueno de aqui a cuba a pasitos de tortuga jaja ��ma Es que me as pla y mas Tru Jeff me dijo que le guste las 5 y las 5 Ay dios mi puré como que ya llevo el liqu y me duro en la boca y U делai me entré en la boca y meelinó y San furuhu No sé qué es esto ¿Sabéis lo que voy a hacer gente? Voy a accionar a la de Tekken Pero en el próximo vídeo ¿Vale? O sea, el próximo vídeo que veréis de este Será Tekken Porque muchos me decís que tengo que escuchar esta Para que me llegue a gustar Así que no sé Voy a intentar escucharla y a ver qué tal Así que no os perdáis el vídeo Que va después de este Y nada más gente, darle un like, suscribiros Actuar la campanita, tenéis mi Instagram aquí abajo En la descripción, como también tenéis mi canal secundario Y nada más gente, a este tema Pues le pongo un 8 y medio 8.75 y Trane Sería valiente, o sea, Trane Le ha metido bastante duro Y nada más chamo, nos vemos en el próximo ¡Mamá huevo! ¡Uh! Ando siempre con lo mío feo, pendiente de rebo y gastándolo todo Caminando al frente de la vecina que dice que somos unos tesoros Tengo la mirada toda echavada, no significa que por mujeres lloro Quiero vestirme de Gucci, pícate los ojo y mostré de los dientes de oro Carajito Co-deína combinada con frescolita La prefiero así porque esa es más dulcita To' todo fue perrito, mira esa carita No sé lo que me hice y que un mi panita No sé lo que me hice y que un mi panita No te entiendo nada, quiero que lo repita Chao, 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 chao Me entiendo lo que hice y que un mi panita Yo no sé qué entiendo ninguna palabrita Esa gente se multifica, si yo no los tomo en cuenta Con la plata baila el mono, soy el monito No baila, no soy alimento Se muerden y se mastican Es hopo como que les pica Pregunto que quien me le invita Responden alguna, es que un mi panita 50% experiencia ¡Gracias!